¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente episodio de Read in Paradise Megamig. Si se recordáis el capítulo anterior, nos quedamos aquí viendo a Otonio, que pasamos de la pantalla anterior a esta. Así que nada, vamos a ver qué nos cuenta Otonio. Dice Pipi, bueno, que ya le he dado sin darme cuenta, ya no he leído lo que ponía, pero bueno, lo tenéis en la pantalla, lo podéis leer vosotros por vuestra cuenta. ¡Qué desastre! Se me ha recalentado el motor. Si me cuesta un mundo que funcione el mío, ¿cómo voy a reparar los de los demás? Vaya, eso es una faena. Bueno, será mejor que no meta el dedo en la llaga. Oíd, me preguntaba si podría echarme una mano. Tengo que el garaje repleto de minijuegos en punto muerto. Si pudierais completarlo, me haría un gran favor. Seguro que así este lugar recuperaría el ritmo. Claro, el ritmo no puede faltar en ningún taller que se precie. Te ayudaremos. Gracias, sabía que podía contar con vosotros. Venga, pisemos a fondo el acelerador. Pipi. Uy, quería decir que no hay tiempo que perder. Vamos a meter aquí la cebolla esa y las demás no sé cuáles son. Así que vamos a ver. Un asunto peliagudo. Este creo que estaba en el demo, este juego. Te voy a quitarle los pelos del bigote a la cebolla. Pulsa A o cruceta para arrancar el pelo en el momento justo. Vale, pues vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro. Ah, este está chulo. Venga. Fantástico. ¿Qué manejo de la pinza? ¿Por qué no probabas con algún pelo más? Un, dos, tres, cuatro. Está más fácil. Ahora a lucirse. Que la ocasión la pinta en calva. Nunca mejor dicho. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora una patata. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Un, dos, tres. Está igual que el del otro lado. Es que me cuesta trabajo hablar y jugar a la vez. Un, dos, tres. Vale. Este ha sido perfecto. Y creo que hemos conseguido también la estrella. Los pelos dicen. Buen manejo de las pinzas. Vale. Noventa. Es que no sé por qué no conseguimos cien. Si lo he hecho perfecto. No sé. Venga. Recompensa. Primera estrella. Bueno, primera estrella de los minijuegos este. Porque desde el otro ya lo tenemos. Vale. Y pone aquí sin fallo. No lo hemos hecho sin fallo. Las hortalizas sin pelos son un manjar. Hay muchas culturas. Hombre. Que con pelos. Una hortaliza sería un agua bastante extraño. Vale. Se me ven las raíces. Qué vergüenza. Qué sé. De la ahí. Mi alicate venía en mis brazos. Ya puedo arreglar cualquier cosa. Hasta la falta de ritmo. Jolines. Qué herramientas más útiles. Venga. Tenemos aquí ahora sí a los del coro. Este sí estaba en el juego pasado. Únete a este trío de cantores. Tú cantas en tercer lugar. Así que basta con que te fijes bien en los demás. Este se me daba bien. Se me daba mal. Depende. Depende el momento. Tengo que estar callado porque tengo que tener el botón pulsado. Canta con los demás. A ver. Venga. A ver. Venga. Creo que me he pasado un poco. Y no lo he hecho bien. Vale. Perfecto. Puedes hacer esto. Que me encanta la cara que pone cuando me miran. Pero si lo he hecho bien. Ese sí lo he hecho bien. Vale. Parece que ahora sí. Tendré que cerrarlo un poquito antes de tiempo. Vale. Lo he cerrado antes de la cuenta. Vale. A ver si la última. Vale. Por fin. Pero si lo he hecho bien. Ya no me han mirado mal. Vale. Por fin. Me encanta la cara que ponen. Tienes que tenerlo pulsado todo el rato. Está más marchosa que era del juego pasado. Es el hecho más. Creo. Fue el trabajo con el dedo pulsado. Vale. Me he equivocado por levantar el dedo. Si te da cuenta. Pero si lo he hecho bien. Lo que pasa es que lo hacen muy rápido. Joder. Duele el dedo cuando está todo el rato. Que me lo pase. Que me lo pase. Muy bien. Hemos llegado al genial. Que bien. No me lo esperaba la verdad. Que guay. Una actuación ejemplar. Me encanta que cuando los bichos me miraran así de reojo. Soy súper gracioso. Vale. Pasamos al siguiente mini juego. Que coche más bonito. Y recuperar el ritmo en un pispás. Haremos todo lo que podamos señor. Acaba de llamarme señor. ¿Cuántos años? Si pensará que tengo. Vale. Este es musculito. Este no lo conozco yo. Menudo muñeco más raro. Vamos a jugar con él. Aunque su forma de boxear da un poco de cosa. No sé. Parece un robot. Ahí. Muy musculoso. Venga. A ver. Ah. Bueno. Musculoso tampoco. Como no se hinche o algo. Bueno. Me llaman musculito. ¿Cómo? ¿Crees que te estoy vacilando? Mira lo que pasa cuando pulsa A. Hazlo justo cuando vaya a dar un puñetazo. Un, dos, tres, cuatro. Ah. Vale. Que se hincha. ¿Ve? Vale. Cuando haga jab tengo que pegar. Vale. Vale. Ya le copié el truquillo. Así de a gusto. Ahora prueba con dos puñetazos seguidos. Un, dos, tres, cuatro. Venga. Vale. One, two. Eh. One, two. Vale. Pum, pum. One, two. Pum, pum. Vale. One, two. Vale. Perfecto. Ya sé. Ya le copié el truquillo. Vale. Esto no lo he hecho bien. One, two. Vale. Perfecto. Estupendo. Es hora de saltar al cuadrilátero. Presta atención a mi voz. Vale. No lo estoy haciendo bien. Un, dos, tres, 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 tres Madre mía, me ha costado trabajo este Para coger el truquillo me ha costado bastante trabajo Este ha sido complicado Para las personas que no tengan ritmo No tengan mucho ritmo La verdad es que este juego no se lo recomiendo Porque si no no va a dar pie con bola Una persona que tenga buen oído a la hora de escuchar música Sí que se lo recomiendo porque se lo va a pasar muy bien Aquí está el nuevo campeón Pero bueno, yo el ritmo siempre Lo he escuchado bien y eso Y si se me da bien Pero a una persona que no tenga ritmo No se le da muy allá esto Bien, vuelvo a tener mis llaves inglesas Llaves inglesas, que cosa más rara En Paradischa solo tenemos llaves celestiales A veces no entiendo Ni una palabra de lo que dice Vale, tenemos el último Frutoncesto Frutoncesto, es hora de probar Una nueva y original forma De jugar algún cesto Este no sé si estaba también en el demo Creo que sí estaba en el demo No lo sé Me suena a mí el fantasma ese Vamos a ver ahora No, este creo que no ¿Te apetece jugar al aloncesto con fruta? Pulsa A cuando tenga la fruta justo encima Un, dos, tres, cuatro A ver Vale Esto no parece difícil Vale Ahora me pondrán por la dificultad La he cogido enseguida Ahora vamos a probar con unos ritmos Sigue el ritmo Para no fallar el lanzamiento Uno, dos, tres, cuatro Ese no Vale Ahora sí, sin música Es fácil Pero con música Tiene que ser bastante complicado Saca un ente del entrenamiento Vea por todas Y más que las canciones son cortas Porque en el juego Vas a durar muchísimo más largas Vale, por ahora bien Vale Ahí, perfecto Vale No hemos equivocado una vez o dos Pero bueno Yo creo que sí va bien Sí llegaremos a genial Porque si antes hemos llegado Y no me lo esperaba Ahora yo creo que sí Menuda canasta con las manzanas Y qué dominio de los limones Vale, perfecto 86 Ya tenemos pivot Vale, pues Otro mundo pasado Eso era Bueno, eso era lo mismo de antes Iba a leerlo otra vez Vale Por fin puedo reabrir el taller Muchas gracias Muchas gracias Por ayudarme Habéis completado los minijuegos Así que ya podéis cruzar la puerta Buen trabajo Tenía mis dudas Pero lo habéis logrado Ahora que mi taller Ha recuperado el ritmo Seguro que tendré clientes Haciendo cola Y todo lo debo a vosotros Cuando tengáis Hora de conducir Prometo Arraros el coche Gratis Uy, pues yo te voy a llevar El mío Porque Gracias señor Y dale con lo del señor Que si estoy hecho un chaval Vale chicos Pues ya hemos pasado Otro mundo Así que nada Aquí dejamos el capítulo Como siempre os digo Podéis darle a like Suscribiros al canal Y muchísimas gracias Por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente episodio De Read&Paradise Megamix Hasta luego